Se presentan los eporros ante el pueblo gaitano Les traemos del villorro un saludo nobrijano Cae en lo mejor del mundo sin pamplina ni patraña Te llevamos bien profundo grabadito en la entraña Al pisar tu hermoso suelo nos dimos para ti Hemos entrado en el cielo donde vive feliz Qué bonito es contemplar por tu fuerte mar Cruzar los barquitos Más lindo tendrá que la ola romper en tu fuerte silencio Muy pronto él obrará con gran confianza Podremos tomar Radón, León de Carranza El sol en Puerto Real Sin ver su obra más grande Nuestro gran alcalde nos evorirá Va a enterarse el auditorio De una carta que le manda Cierta nocia a su novio Que se encuentra en Holanda Tu jabra por la frente Que la guarra de tu hermana Se ha morido de repente Al tener cuatro más ranas El mulo de tu padrazo Tres costillas se rompió La mujer de tu hermano La mujer de tu hermanastro Al pobre lo coronó Yo tan solo pienso en ti Y antes de dormir Abrazo tu afoto Pensando y quedaré Por otra mujer Con mis tientos rotos Tengo mucho que contar Pero cuando vengas Ya te enterarán Te guardo una sorpresa Que ya te llama papá La vela está apagando Mil besos te mando Fulana de tal Según dice en Gran Bretaña Se casaron dos fulanos Y lo vimos en la prensa Muy fotografiado Yo digo que esa movita Pa' ellos estará muy bien En España todos los machos Se casan con la mujer Si no quieren las mujeres Pueden mandarlas todas pa' acá Verán que a los españoles No hay quien los arte Detrás la hará Míralo, míralo Ya está moqueado Míralo, míralo Ya es moqueado Apuesto el ayuntamiento Apuesto el ayuntamiento Un coche muy bien montado Porque al tiro de chupona Limpiará el cantarilla Cuando pone aquella manga Y pegarse el sorbetón Que trae todo lo que haya En el último rincón Había ciertos fulanos Están nervados Que eran Juan de Dios Y entró por la cañería Y entró hasta el coche Del sorbetón Míralo, míralo Ya estamos querados Míralo, míralo Trae moqueo Según dice que la serogía Marca vino del progreso Me enteré que a un alma mía Te partieron todos sus huesos A una chorla han injertado Las entrañas de un león Y que a otro colocaron De un miura a su riñón Si yo fuera a ser humano Me dedicaba a trasplantar Las lenguas de los chivatos Que es la más mala enfermera Míralo, míralo Ya estamos querados Míralo, míralo Ya de moqueo Como esperamos en el campo Un corazón la Eurovisión Ha metido la patita Hasta el mismo corbejón Según dice que el cantante Quiso cantar en catalán Como vino fuera España La que iba a concursar Pues yo le digo a fulano que se reserve esa canción Y se la canta a su padre, si no a la madre que lo parió Ya estamos creados, dígalo, 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 ya que hemos creado La, 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 la Cumplicamos a toda la concurrencia Ponga oído hasta usted Que vamos a cantar reales Con todito respeto, nuestro popurri Lo ensayamos en una novia Al compadre Cairone Pa' verlo de memoria Los guarrinos y borricos Lo aprendieron a cantar Por si un bruto cierra el pico Le pondrá un ánima ¡Qué barbaridad! ¡Ay, todito de porro! ¡Viverú, perió! Deje que nacemos todos hasta construir Los casamos por amor Y jamás por ambición La fratita se casó Como serse porturero Y curro en la pena Fue padrino de pocí Para ella era la boda Un cosino que mató Pero ella dando cova La fratita se casó Hasta el rabo y tragó De la trato Me dio guarro al vómito Y la arbenca la llenó Cuando ya descargó, doña fraca, doña fraca, se notó el cardíbal así hasta la tranca, hasta la tranca, para tranquilizar a la gente de la cena. Hubo que rociarla con a Lucema, con a Lucema, después que se jaltaron de la mamandina, toitos se nadaron por la montera, los novios por consejo de buena madrina, se quedaron a la noche durmiendo en un pan. Cuando el día amaneció, cogieron el avión, vaya miedo que pasó la pueblerina, agarrando a Don José y ganando un bité, se quedó hasta sin braga ni coste. Al llegar a la ciudad, por la calle de Alcalá, un gran uva le tiró por la tampita, tanto tiempo para ahorrar, no pudieron ni almorzar, ni el marido le pegó dos bofetas. Como es que quedaron secos, pasaron sus aburrillos, como es que quedaron secos, pensaron los dos catecos en buscar un baratillo. Y vendieron el chaleco, la cadena y el anillo. Ya se gastaron nada más le quedaron, ya se gastaron todo el preupuesto, ya se quedaron porque no pagaron, ya se quedaron a dormir en el metro. Desesperado hasta mi cabal, desesperado estaba en el viento, y así pasaron los enamorados, así pasaron a mitad de tiempo. Por volver al pueblo del pueblo, escondido adentro, de un vagón casal nos volvieron, lleno de cemento. Al llegar a la choza la vieron, ardiendo por dentro, se acabó este cuento, con buen riquimiento, se acabó este cuento. Nuestro concurrín termina, y hasta la ciudad dispuesta, para disfrutar unida, y gozar feliz la fiesta. Nuestro concurrín termina, y hasta la ciudad dispuesta, para disfrutar un baratillo. Nuestro concurrín termina, y hasta la ciudad dispuesta, para disfrutar un baratillo. El palo de una fregona que hasta la mesa la levantó, míralo, míralo, ya está moqueado, míralo, míralo, ya es boqueado. Para darse su buen paseíto por esta hermosa bahía, se subió en un barquito la caneta de María. Antes de llegar a rota, los mareos se hirió, el patrón la puso en popa y los dedos le metió, pero se agarró al tolete la pieza clave para bobar, los dos fueron al garete y se perdieron por alta mar. Míralo, míralo, ya está moqueado, míralo, míralo, ya es boqueado. Míralo, 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 ya está moqueado. El asunto más aurente es sin duda la vivienda, los señores competentes deben de poner enmienda. No hay motivos ni delicios, que en las casas de vecinos, donde solo cabulecios, vivan como los cochinos, para que hablan de hirienes y también de zanía. Si hay millones que no tienen, ¿dónde poesía va? En un pobre cuchitrín tienen que dormir, familia entera, y si no tienen que ver, aunque sin querer, lo que no debiera, que busque la evolución, pues bajamos camino de la evolución. Recuerda aquella Gomorra, que la monaje perdió, una ciudad corrompida, que fue destruida por obra de Dios. No dijeron en el pueblo, que un famoso ser humano, ha hecho barrio injerto, de corazones humanos. Ese hombre de talento y tan clara inteligencia, se merece un monumento para orgullo de la agencia. Muchos lo tienen asado, y en su vida hicieron nada, no queremos mencionarlo, por temor a molestar. Hay también que resaltar la ampliaridad de amor y de encanto, el chaval de color que dio el corazón para un hombre blanco. Que tener aceptación, debiera atenderse esa operación, así no es otra planta, al malo de condición. El mucho no tiene enmienda, porque tiene selva en el corazón. Un gritaron en la prensa, hace muy poquito tiempo, en varios sitios del mundo, Dice la misa en flamenco, como Jesucristo era, un poquito agitanado. Si la misa en flamenco, si la misa cantara, lo vería con agrado. Si a alguno no le agradara, que la oigan a durar, porque de una u otra forma, que la misa bubbles, que la misa cantara, que la misa cantara, que la misa que sea en solera. ¡El ab없ito maría! Al labio bendiga, que le alegrara, la pena ofrecida. Y ya para terminar, y sin molestarle, pa' qué voy a contar Si en la iglesia de La Palma, llegáramos a escuchar La misa por la alegría, el sol de ayer, que para la vía La misa por la alegría, el sol de ayer, que para la vía La misa por la alegría, el sol de ayer, que para la alegría, que para la vía Con raíces de madroño, se quita la calentura Cuando la tenga en el vientre, solterona y viuda El dolor de los riñones, con la hoja de la oreja A nicharse los potados, lo menos los abusé Si le pica el puñatón, coge una cor, con el dulce o tieso Y darse una frotación, pobre Rosetón, de su mismo cuerpo Su mata de peregrín, estando estreñido, hay que recurrir Si no le hace el avión, se mete un arca hostil Y para la almorrada, no hay cosa más sana que un calabacín